¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Chicas, es un video con una intro rapidísima. Estamos por terminar el año y no sé cómo les fue con el tema de alimentarse adecuadamente, haber ido al gimnasio o hacer ejercicio en casa y en un parquecito cerca. Pues yo sé que algunas se aventaron todo el año haciendo sus programas que han mejorado bastante, pero sé que hay otras que de plano pagaron el gimnasio de Agrapas y nunca se pararon allí. Pues es buen momento para retornar. Son los meses en los que los gimnasios empiezan a hacer sus promos. Estamos por empezar lo que es el famosísimo Buen Fin aquí en México, que es el equivalente a lo que es el Thanksgiving en Estados Unidos. Entonces, pues si no se han suscrito, pues es el momento. O si no aprovechen el fin de año que les digo que vienen las promos, pues para ver si el año entrante, pues entre sus propósitos está, ahora sí, chicas, cuidarse, hacer ejercicio, no solo por el tema físico, sino por el tema de salud. Y les voy a dejar un video que me encantó. Tiene como tres meses que lo posteó, lo subió Rebeca Rubio. La chava es un atleta, estuvo muchísimos años en Televisa, en los programas estos donde salía Raúl Araiza y todo esto de programas de variedades con un segmentito por ahí de ejercicio. Estuvo en Televisa Deportes también un buen rato. Ya se fue a radicar a Estados Unidos y desde ahí manda sus videos. Y básicamente sus videos son para promover su sitio. Ella hace asesorías nutricionales y deportivas vía internet. A mí me gusta que eso sea en vivo y a todo color, en persona. Pero bueno, habrá gente que le encanta su estilo y que decide hacerlo en línea. El video que les voy a dejar de ella, abajito el link, y que les pongo por aquí algún pedacito, es sobre un tema que me encantó. Si vas a empezar a hacer ejercicio, ¿cuál es la mejor opción? ¿Pesas, aeróbico o el crossfit? Y ella que es la experta, pues ahí explica las diferencias de cada uno y qué recomienda, pues ahora sí que para cada tipo de persona. Espero les guste, espero tener la curiosidad de darle al link y ver el video, vale la pena. Pues sin más, ahora sí que ya acabé. Les digo por mi participación muy breve, espero les haya gustado. Si les gustó, ojalá me puedan regalar su like. Y si no se han suscrito y les gustó el contenido, ojalá se puedan suscribir. Nos vemos en el siguiente. Gracias, vale. Hola, bienvenidos de nuevo a este canal y otro capítulo más que a mí me encantó porque pensando en todas sus dudas y preguntas, hoy vamos a comparar los beneficios y cuál es el mejor entre crossfit, cardiovascular o sistema de pesas. ¿Qué será mejor? ¿Cuál nos conviene más? Aquí lo vamos a saber según tipos de cuerpo, nivel de condición física, sus ventajas y desventajas.